¿Qué es la apicultura? Si somos apicultores, que ya capaz que tienen un pequeño grupo de colmeras, no, en el caso mío vivo de la apicultura. Vengo de una familia de apicultores, soy tercera generación de apicultores y trabajo actualmente con mi hermano en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de donde vive Norberto, y nos dedicamos no solo a la producción de miel, sino a hacer algo de polinización y algo de material vivo. También estoy en la Sociedad Argentina de Apicultores hace muchos años, entré, cuando tenía 18 años fui a hacer el curso de perito apicultor, me mandaron a especializarme un poco más porque las cosas vienen duras, dijo mi papá, y bueno, me quedé dentro de la sociedad. Hace bastantes años formamos la Federación Latinoamericana de Apicultores, digo formamos porque fue un trabajo en conjunto con otros apicultores de otros gremiales, en el caso de acá de Uruguay, con un fuerte trabajo de la SAU, y hace varios años también que soy miembro de Apimondia, o sea nuestra entidad SADA es miembro de Apimondia, igual que la SAU también, y en el caso mío en el año 2005 fue elegido vicepresidente de Apimondia, era la primera vez que un apicultor sudamericano o latinoamericano llegaba a una federación tan grande como es la Federación Mundial y hoy, 12 años después, tenemos, o 19 años después, tenemos la suerte de que una federación que nació en Europa y que básicamente siempre bregó por las problemáticas o por los intereses de los apicultores europeos, tenga prácticamente la misma cantidad de miembros de Europa que de extra Europa, con tres latinoamericanos dentro del Consejo Ejecutivo Máximo de Apimondia, y esos son cambios que se van viendo. Bueno, hoy vieron el tema de la declaración y muchas cosas más que están pasando dentro de Apimondia, justamente en los momentos en donde los apicultores y técnicos de la región estamos trabajando fuertemente dentro de la federación, o sea una entidad como una federación o como FILAPI o como la misma Sociedad Argentina de Apicultores, si bien tienen su estatuto, tienen sus normas internas, básicamente son reflejo de quien los van integrando y los cambios justamente de esa integración hacen que los reflejos o las acciones de esas entidades a veces sean diferentes. En principio agradecerle a Gustavo el haberme invitado, el haberme insistido varias veces, y yo estoy en, estamos en plena época de trabajo, con lo cual hoy me hice un viaje relámpago, o sea llegué esta mañana y me voy a la tarde justamente porque el lunes tengo que seguir trabajando como apicultor. Y bueno, en medio de desarrollar un tema que es bastante complejo, digamos, él me pedía un poco la visión o la problemática argentina y cómo estábamos, digamos, dos países tan similares como Uruguay y Argentina, cómo estábamos enfrentando la problemática que hoy tiene Uruguay. En realidad voy a hablar de las problemáticas en generales y después si quieren podemos hablar de la problemática en particular que estamos viviendo en esta región. En principio, vamos a hablar un poco de las problemáticas a nivel mundial. En el año 2013, Apimondia, la Federación Mundial, en un largo debate del Subconsejo Ejecutivo, fija cuáles son los principales puntos que a nivel mundial están preocupando a la apicultura. El primero, como hoy mencionaba Norberto, es la pérdida del ambiente productivo. Cuando nosotros hablamos en general en casi todas las explotaciones, uno se habla de los insumos, cuáles son los insumos más importantes que necesita. Y básicamente nosotros, en nuestra relación con la abeja, nuestro insumo más importante es el ambiente, porque la abeja trabaja en ese ambiente. Entonces cualquier modificación de ese ambiente, básicamente lo va a notar la abeja e indirectamente lo vamos a notar nosotros. Claramente esto sucede con un montón de especies, pero como digo yo, nadie cría bichitos de luz, si no sabría lo que está pasando con los bichitos de luz, o escarabajo dorado, o escarabajo negro. O sea, hay muchos animales que viven con su entorno, algo que los humanos a través de la civilización hemos superado que vive del entorno con su naturaleza. O sea, se modifica la naturaleza, se modifica la vida de ese insecto y es lo que está pasando hoy con nuestras abejas. Básicamente con dos fuertes cambios. Uno es el modelo agroindustrial. O sea, hectáreas sembradas del mismo cultivo, con los mismos requerimientos, con la misma densidad floral. Muchas veces antes veíamos un cultivo de girasol y los apicultores decían, ¡Uy, qué barro que hubo en girasol! Pero después nos dimos cuenta que si íbamos siempre a ese girasol y solamente teníamos ese girasol, lo único que íbamos a cosechar era la miel de ese girasol. Y también aprendimos de que era importante que la colmena se desarrollara para que llegara bien al girasol para que pudiera producir. Entonces, esos grandes cambios, esos alfombras verdes, de lo que sea, que pueden tener diferentes nombres, porque en Argentina es la soja, es el maíz, son los trigos. Muchos no nos afectan, pero si nos trasladamos, es el café, es la caña de azúcar, es la producción de banana, es la producción de aceite de palma. No voy a meter los eucaliptos para entrar en conflicto con Magdalena, porque la miel de eucalipto es rica. Pero ese modelo, digamos, está basado en la hiperproducción. Y en esa hiperproducción, el control, lo que tanto se nos vendió... A ver, los apicultores somos gente de campo. Algunos vivimos en la ciudad, otros vivimos en el campo, y nos sentimos asociados al campo. Con lo cual a veces la discusión entre el agricultor y el apicultor no tiene que existir, acá tiene que haber un entendimiento. Pero entender que hay fronteras que no se deben cruzar como las que se han cruzado hasta ahora. O sea, hoy, que Uruguay creo que la muestra más gráfica, que nuestras mieles estén contaminadas, que nuestro producto esté contaminado con algo que nosotros no usamos, es clara muestra del efecto indirecto de la agricultura, que ya no pasa por no tener dónde producir, sino que pasa porque lo que producimos está contaminado. Y eso es grave. Y eso es grave, y lo peor que nos puede llegar a pasar es decirnos que esto es el futuro, porque esto siempre fue así. Y esto no fue siempre así. Hace 20 años no había transgenia en nuestro continente. Perdón, en nuestro continente sí, en nuestro subcontinente, Sudamérica, no había transgenia. En Argentina el primer transgénico se aprueba en el 97. ¿Cómo hacían la agricultura antes de eso? O no teníamos cosechas récord antes de eso. Está bien, se producía más. Obviamente, como decía, yo soy gente de campo, y a veces lo charlo con mis propios colegas agricultores se dan cuenta. Pero ¿saben qué? Bueno, que ese modelo también es el modelo donde ellos están insertos y salir hoy de ese modelo les cuesta mucho, o al menos es lo que piensan. El otro gran problema que tiene que ver con el ambiente es el cambio climático. Algo que todavía nosotros apicultores no nos dimos cuenta. Pero si yo le pregunto a ustedes, lo primero que me mencionan es el clima, que hoy llovió antes, que hace más frío, que hace más calor. Y es algo que vamos a tener que trabajar. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos tomando precaución de algo que se viene dando, que ya no es algo que no se estudió. Posiblemente no haya estudios sobre los efectos del cambio climático en la producción de apícolas en Uruguay. Y eso sería interesante de que tomen nota, sé que hay varios investigadores acá, porque tiene efectos. Algunos positivos y otros negativos. Dan para nuestra región que las temperaturas van a tener un corrimiento de un mes. O sea, que las mínimas y máximas se van a correr prácticamente un mes. Y que vamos a tener en pleno verano eventos muy fuertes de diferentes características, como grandes lluvias, granizos, es lo que está diagnosticado para nuestra zona. Eso es cómo lo vamos a enfrentar. Y bueno, ahí entramos los apicultores a ver técnicamente qué podemos hacer con el tema del cambio climático. Pero vamos a los problemas porque después vamos a charlar de las cuestiones. ¿Y por qué es importante esta pérdida del ambiente si hoy estamos discutiendo el tema de la miel? Porque esta pérdida del ambiente productivo, ¿qué nos dio? Disminución de la producción por colmena. Entonces, si mantener una colmena antes nos costaba 30 dólares y producíamos 60 kilos de miel, el kilo de miel nos salía a 50 centavos. Si nosotros hoy nos cuesta más caro, inclusive, porque tenemos más problemas, pero vamos a dejar los 30 dólares y producimos 30 kilos, el costo de producción va a ser de un dólar por kilo. Y si ya producimos 25 kilos, el costo de producción va a ser más alto. Entonces, estamos produciendo miel a valores mucho más altos de lo que se producían hace 20 años atrás. Ustedes me corregirán. Hay apicultores acá que tienen más de 20, 25 años. Bueno, recuérdense, en Argentina hasta el año 97 la miel lo pasaba un dólar por kilo. O sea, siempre hablábamos en centavos. Si estaba a 60 centavos, si estaba a 80 centavos, acá debe haber pasado algo similar, los mercados son similares. Esa disminución de producción por colmena dio otro evento, mayores costos. O sea, tenemos que mantener mucho más la colmena, se produce menos, la amortización es mucho más cara. Ante los problemas ambientales empezamos a trabajar con sustitutos de polen, trabajar más con jarabe, mayor cantidad de manobras sobre la colmena, aumentar los costos. Entonces, por un lado disminuimos las producciones, por otro lado aumentaron los costos. Y ahí entra de lo que estábamos hablando. Al subir el precio de la miel, porque aumentaron los costos y bajó la producción, se dio lugar a la adulteración. Siempre hubo adulteración en la apicultura. Siempre las mieles, inclusive, sobre todo en los mercados locales, poco controlados, ferias, siempre hubo. Lo que no hubo es lo masivo que hay en este momento. Es sencillo. Lo que están produciendo del otro lado, y a veces Norberto no lo quiere decir en su humildad, porque van a pensar que está mintiendo. Nosotros estuvimos con Norberto en las plantas chinas. Y es difícil saber lo que pasa por ahí adentro. Porque verdaderamente son grandes tanques y cañerías. Y es como decía Norberto, es una colmena de tubos de acero inoxidable. Entonces, ¿qué pasa? Si la miel tuviera bajo valor, nadie se preocuparía por adulterar, por fabricar miel. Esto no quiere decir que la miel ahora tenga un precio bajo. Entonces, los problemas se van dando. Son cuestiones de cascada. No es una cosa que tenga que ver nada más que con la otra. Aumentaron los fraudes, ¿qué aumentó? Mayores exigencias analíticas. Pregúntele a cualquier exportador, que están todos acá, cuánto le salía analizar la miel hace 10 años atrás y cuándo le sale ahora. Y todo eso lo cargamos sobre el mismo producto y sobre el mismo productor. Se complicó la cadena. Antes estábamos hablando de HMF, color, humedad. Pero en el 2013 empezamos a hablar de residuos de esto, de residuos de lo otro, de la infraestructura. Cada vez más analítica y cada vez más costo comercial. Todos recabados sobre lo mismo. Sobre el producto y sobre el productor. Entonces, esto no da el último de los problemas. Que es que a nivel mundial, sacando en zonas en donde la apicultura específicamente se ve como una fuente de desarrollo social. Empiezan en las grandes apiculturas y cuando decimos grandes apiculturas son aquellas apiculturas más industrializadas, las que más trabajaban con la colmena, que movían de un lado para el otro. Se ve pérdida de interés por la apicultura. Yo creo que también hay una cuestión generacional. Muchos de los apicultores hoy han tenido algún beneficio económico y han podido hacer que sus hijos se capaciten y sean profesionales y no van a volver a la apicultura. Y si vuelven van a volver a las vacaciones de verano para ayudarle un rato a los padres, pero no van a hacer lo mismo. Porque es un laburo difícil. Y todos los que hacemos apicultura sabemos que es un laburo difícil. Sin embargo, es un laburo y un trabajo, disculpe el término, muy amigable. Estamos trabajando con la naturaleza. Estamos dando vida. Hay que pensar en todas las cosas que hacemos y cómo lo hacemos. Hay que hacer productos alimenticios que sean sanos, que uno esté orgulloso de poder darle a otra persona un frasco de miel de su propia producción, como estuvimos hasta ahora. Como dijo Norberto hoy, todos los apicultores creemos que tenemos la mejor miel. Y seguro, porque si lo hicimos con dedicación, tiene que ser la mejor miel. Y hoy hay problemas de afuera que nos dicen que tenemos tal cosa o tal otra. Y seguro que está y que no lo podemos manejar. Ahora, ¿qué pasa? Porque esto es complejo, digamos, ¿no? Estaríamos más cerca del suicidio que de poder poner algo positivo. En realidad lo que tenemos que empezar a trabajar sería en dos cuestiones. Por un lado, en forma personal, ¿cómo podemos empezar a trabajar con esto? Porque esto se ve demasiado grande y es como si fuera algo juzgado. Y sin embargo, no es así. Nosotros, aparte de apicultores, somos población y somos una población y una población elige a su gobierno y una población exige qué es lo que necesita. Una de las cosas que aprendí hace poco tiempo es que, por ejemplo, para trabajar en cambio climático, hablan de dos cuestiones. Una de adaptación y otra de mitigación. Aptarse significa decir, bueno, a ver, esto va a ser de esta manera, voy a ver cómo me adapto. Que en la apicultura sería algo así como, por ejemplo, poder movilizar colmenas de un lado al otro. Trabajar en una floración más segura o menos contaminante, como puede ser el bosque de eucaliptus, que sabemos qué es lo que va a venir, bueno o malo, pero sabemos lo que va a estar ahí. Eso es adaptación. Adaptarse a cambios que se pueden y que saben que se van a dar. Pero primero tenemos que estudiar a ver cuáles son los cambios que se van a dar. Y por otro lado se llama, la otra línea de trabajo es mitigar ese efecto. Y esto sería, digamos, tomar una adaptación. Por ejemplo, si nosotros usábamos o se usaban determinadas pasturas en una determinada zona, hablar con los chacareros del lugar y empezar a ver si se pueden plantar otras especies. ¿Otras especies que hagan qué? Que, por ejemplo, uno de los graves problemas que tenemos los apicultores, a veces no es el momento de la producción de miel, sino es cómo llega nuestra colmena a la producción de miel. A veces estamos fallando mucho en el tamaño de colmena que llega bastante desnutrida o sin la población necesaria y ya ahí ya está jugada la cosa. Entonces, poder tener especies naturales, ya sean forestales o ya sean pasturas que ayuden al crecimiento de esa colmena, es una forma de mitigar ese efecto. Y eso lo podemos hacer en coordinador. De hecho, nosotros personalmente lo estamos haciendo en nuestra zona. Por ejemplo, con la vicia, que es una planta que da muy buen néctar, que nitrifica los terrenos y que normalmente con todo lo que es cereal de invierno viene muy bien. Por otro lado, variar la estrategia productiva. Acá hay algo que seguramente con mucho vamos a diferir, porque nosotros pensamos que hay mandatos que son divinos. La apicultura argentina, uruguaya, chilena, básicamente vinieron cortadas por el mismo molde. La necesidad de grandes toneladas de miel a bajo costo. Hoy Christophe comentaba cómo algunas mieles tienen mejor valor y cómo se pueden vender y otras no. Históricamente, tanto Argentina como Uruguay, como Chile, como México, producimos miel para hacer ese engorde que se necesita en el mercado. Algunas partes, algunas mieles, como Argentina tiene algunas mieles que se venden, digamos, con un valor agregado. Uruguay se vende. Pero el grosso, digamos, la base de esas mieles comerciales en el mundo, las producían nuestros países. Las producían justamente siempre poniendo alguna normita los alemanes sobre todo, de cambiar acá, de cambiar esta norma, qué sé yo, por parte de la negociación. Bueno, resulta que hoy encontraron algo más barato, más fácil, y que si hay algo que tiene es que es todo igual, que es la miel falsificada. Entonces, sinceramente, tenemos que tomar eso, que es un desplazamiento del mercado, o sea, la función que deberíamos cumplir nosotros como países productores de grandes toneladas de miel a granel para el mercado americano y europeo. Pero, sí, no pasa lo que decía Norberto, de poner las normas rígidas, de ver qué es miel y qué no es miel, porque acá no estamos discutiendo cuál es el problema de la alteración, estamos discutiendo qué es miel y qué no es miel. Fíjense a dónde hemos llegado. Ya no se discute si la trazabilidad del producto, si se produce bien, si tiene antibióticos, no, estamos discutiendo cuál es el producto. Pero, básicamente, lo que nos pasó en estos últimos años es que nos querían desplazar del mercado con estas mieles. Entonces, variando la estrategia productiva, ¿qué produce Uruguay? Si a mí me dicen Uruguay, pienso en dos cosas, miel de eucalipto y propóleo. Y propóleo porque tuvieron una empresa visionaria que empezaron a producir propóleo. En Argentina no tenemos una empresa visionaria que haga propóleo. Cuando yo veía en el Congreso, o el otro día, ahí frente al Palacio de Justicia, que con el propóleo más o menos van aguantando, yo decía, vos fijate lo que es no tener una empresa que traccione en Argentina la producción de propóleo. Pero hacemos polen, hacemos jalea real. Y no, pero es muy difícil. ¿Cómo producimos? ¿A qué producimos? Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. O sea, ¿vamos a seguir con el mismo esquema? Si seguimos con el mismo esquema, ahí sí van a tener que trabajar otros. Y por otro lado, o sea, yo había puesto dónde produzco, cómo produzco y qué produzco. O sea, nadie quiere abandonar la cadena de producir miel a granel para exportación. Y no la vamos a poder abandonar por los volúmenes que tenemos. Pero tratemos de disminuirla, tratemos de producir otras cosas, tratemos de ofrecerle a nuestros exportadores otras cosas que salgan a ofrecer al mercado. Y si no a nuestra propia población, que a veces no saben que Argentina... ¿Cuánto de ustedes les ha pasado cuando les cuentan que Uruguay es un gran exportador de mieles, que por todo tanto se quedan con la boca abierta? ¿Por qué? Porque ellos no ven la miel en su... No saben que Uruguay pasa eso. Y en Argentina también nos pasa. Cuando decimos, nosotros somos primeros, segundos, terceros exportadores mundiales, dicen, ah, che, mirate bien. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que se produce tanto. Yo me acuerdo, había una gran persona que falleció el año pasado, Mario. Amicultor y él sostenía que en Uruguay había que aumentar el consumo. Que si nosotros aumentamos el consumo y disminuíamos la exportación, iba a ser negocio para todos. Porque acá no es exportación versus consumo local. Y ahí es donde va variando la estrategia comercial. Nosotros seguimos siempre con la misma estrategia comercial. Y eso la tenemos que variar. ¿Qué comercializo? ¿Cómo? Hoy yo me dediqué en Apimón de a ver productos. La cantidad de productos hechos en base a las mieles que nosotros exportamos. Es increíble. Cremas, shampoos, miel en pedacito de panal. Y nosotros hacemos miel a granel y seguimos con eso. Está bien, es fácil, es lo que sabemos hacer. Bueno, empecemos a aprender a hacer otras cosas. Y por sobre todo participando en las gremiales. Si el apicultor no participa, nadie va a discutir su derecho. Si las gremiales son flacas, no le van a prestar atención. Ya voy. No me mires tanto reloj que me ponen con nervioso. Porque yo no uso por eso. Ahora, en forma grupal, yo creo que tenemos muchas más cosas que hacer. Por eso necesito que todos trabajen en las gremiales. O sea, yo estoy en tres gremiales. Ya más no puedo estar. Falta una que hagan del universo y que seguramente voy a estar. Acá hay una cuestión de lo que es la distribución de la tierra. Y esto lo fijan los gobiernos. O sea, en Argentina nos está pasando que tenemos miles de hectáreas con el mismo monocultivo. Y eso no puede ser porque eso no le hace bien a todos. Y el cuentito de que hay que alimentar al mundo... Dejémoslo de joder, disculpen la palabra. Pero en realidad, esto son mercancías que se exportan y que a nosotros nos toca producir alimento en este reparto. Es lo que tenemos para ofrecer. Vendemos energía argentina en forma de poroto y en forma de maíz. Empecemos a pensar las cosas de otra manera. Pero hacerlas. Nosotros los uruguayos y argentinos tenemos algo en común. Es que decimos lo que hay que hacer y nunca lo hacemos. Pero distribuir. ¿En qué tenemos que usar la tierra? ¿Por qué tiene que haber...? O sea, yo digo, en Argentina se produce gran cantidad de alimentos y sin embargo tenemos hambre. ¡Guau! ¿Cómo puede ser eso? Producimos cinco veces la cantidad que necesitemos consumir o quince veces. Y sin embargo tenemos millones. Tenemos más o menos la misma población que tiene Uruguay pero de gente muerta de hambre. Y somos grandes productores. Hay algo que está fallando. El otro punto es control sobre los agrotóxicos. Nadie dice, no usen más nada, vamos... No, controlen un poco qué pasa. A todos los gauchos nos dijeron que el glifosato cuando tocaba la tierra no tenía efecto. Y es verdad, no tiene efecto. Pero en mi abuelito nadie dijo que iba a pasar al agua del río Uruguay o el agua del río Paraná. Y que iba a estar hasta en nuestras mieles. Y ustedes conocen lo de la miel porque ahora está en la miel. Empiecen a buscar qué productos tienen glifosato. Es más, empiecen a buscar qué productos no tienen glifosato. Los que vienen de origen animal o vegetal. No hay. Hay estudios en la cerveza, en la leche materna. Está bien. Son fanáticos que no quieren el progreso del país. No, muchachos, no es eso. ¿Qué vamos a dejar de país? ¿Qué vamos a dejar de tierra? Creo que hay que apoyar nuevas estrategias productivas. Y cuando digo estrategias o planes, no ha pasado mañana. Es a largo plazo. ¿Qué queremos hacer? ¿Y ustedes son una población? ¿Qué queremos hacer como picultores? ¿A dónde vamos? Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos de cada región y discutir hacia dónde vamos. Porque es muy fácil mirar una tablita de lo que pasó con el mercado cuando ya pasó. Pero ya nos lo vienen marcando que el problema del mercado es gigante. ¿Qué vamos a hacer con eso? Empecemos a pensar otras cosas diferentes. Empecemos a ver cómo hacemos que la gente se amigue con nuestros productos. Ofrecer nuestros productos. Y si viene jalea de China que hace que no podamos producir. Yo vi el otro día los colombianos celditas de jalea real. Le sacaban al árbol y lo ponían en un frasquito con miel. Y venden las celditas. Por lo menos los chinos van a tener que trabajar un rato largo para desarrollar eso. Y es verdad que es jalea. Nosotros lo mismo con Norberto, que producen cantidades de jalea. Pero bueno, diferenciemos nosotros, tratemos de buscar. Y aparte, informar a la población. Una de las cosas que a nosotros nos han criticado mucho. Por eso hoy Madera me preguntó si yo era... Y en realidad en Argentina hay una grieta media grande en todos los sentidos. Pero somos especialistas de River Boca. Para atrás hay especialidad para hacer grietas. A ver, los problemas de pérdida de biodiversidad... Hay que anunciarlos. Hay que contarle a la población lo que está pasando con las abejas. Hay que pasar, contarle. Bueno, dice, hijo. Esto lo diría Pajuelo, ¿no? Porque después la gente consume menos. Bueno, yo prefiero que la gente sepa lo que está consumiendo. Y sepa cuál es mi problema. ¿Por qué? Porque el problema de la agriculturización que estamos teniendo... Nosotros no lo vamos a cambiar. Por eso nosotros estamos haciendo asesoraciones. Nuestra entidad... Con entidades que no tienen nada que ver con apicultura. Pero que trabajan por lo mismo. Y hay que trabajar por eso. No solo nos vamos a poder. Y si nos pensamos de que no es el camino, perfecto. Pero busquemos cuál es el camino. Yo lo único que... Les comento rápido porque ya no miro más el reloj. Cinco. Cinco. Declaración. ¿Qué hacemos las organizaciones? Miren, vamos a ser claros. Hacemos lo que podemos. Las organizaciones, tanto... South, Filapi, SADA, Apimondia... Somos organizaciones voluntarias. ¿Está? O sea, toda la gente que está ahí es voluntaria. Tanto Norberto como yo somos voluntarios de Apimondia. Los que están acá de South, como de la Comisión de Fomento, también somos voluntarios. Entonces, hacemos lo que podemos. No somos una multinacional que puede decidir el futuro de un país latinoamericano. ¿Está? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos una declaración muy fuerte. Que a mucha gente, a muchos gobiernos, nos contestaron diciendo que esto no era así. O sea, por lo menos les llegó a alguien. Y justamente, hablando un poco de lo que yo les hablé recién. Manifestaciones ante el público y la prensa. Tratamos de, justamente, contarle a la población lo que está pasando. Y eso está muy bien, porque la política es un país que se construye para todos. Para ustedes también, para nosotros también, los apicultores. Entonces, otra vez, y gracias a Christophe, acá le tenemos que dar un agradecimiento. Fue Christophe el que, en forma imperturbable, nos dijo, hay que ir al caso. Y nos mandamos notitas y él la llamaba a ver qué pasaba. Y bueno, gracias a eso, tuvimos la oportunidad de que un apicultor uruguayo en representación de la Filapi se pudiera sentar con los representantes del Ministerio de Agricultura. Que ahora formaron una comisión que se iba a llamar Comisión Miel y que después de la primera reunión que se hace en Uruguay se dieron cuenta de que se podía llamar Comisión de Apicultura porque no somos nada más que miel. Entonces, un apicultor de Uruguay, Néstor, que está acá, se pudo sentar y decir lo mismo que acabo yo de decir. En 20 minutos se dieron. Pero bueno, explicarle cuál es nuestra problemática. Y eso es trabajar articulados. Y decir lo que tenemos que decir. No sé cuánta bola le dieron a Roberto, pero después las cosas fueron empezando a llevarse de otra manera. Y por lo menos tenemos en ese momento cinco países que ya están luchando más o menos por lo mismo y a los cinco países está dentro de su tema de agenda. Si hubiéramos ido solos no nos iban a atender nadie. Otra de las cosas es la discusión de los protocolos productivos. Hoy decía Norberto, los estándares, la discusión de los estándares, el Códex. Uruguay tiene que tener, es miembro del Códex, tiene que tener un representante. ¿Quién es el representante del Códex? ¿Hay que cambiar algo? Bueno, ahí tenemos que ir, como instituciones. A una persona sola no le va a ir. O sea, esta batalla que se está dando con la vida adulterada, fíjense el peso que tienen las instituciones. Nosotros en Argentina implementamos hace unos años, hace cuatro, ¿no? Fue con este gobierno. Una campaña de consumo de miel que está dando resultado. O sea, una semana por año hacemos una campañita, vamos a los colegios, le explicamos lo que es la miel, se pone un stand en la plaza central, bueno, donde quiera la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, se muestran las diferentes mieles, ¿no? Mostrarle una miel y de a poquito se empieza a culturizar y es algo que los apicultores podemos hacer. Acá hicieron algo bastante importante para el Día de la Abeja que abrieron todas las escuelas. Sigamos por ese camino. Justamente aumentando la visibilidad, o sea, ¿qué somos? Hay una definición que a mí particularmente no me gusta que dice cuando vean los productores de miel. Nosotros no somos productores de miel, nosotros somos criadores de abejas. Si criamos bien nuestras abejas y el principal ansumo que es el ambiente que nos acompaña, sacamos miel. Si criamos mal nuestras abejas, no sacamos miel. No podemos hacer miel como hacen los chinos. Por ahora, qué sé yo, capaz que viene Costco y quiere poner una planta acá. No se ofendan, que no lo hagan, por favor. Una de las recomendaciones que también dimos de Filapi a los gobiernos de la región que por favor sigan la traza de la importación de azúcares que se utilizan para adulterar la miel. Porque eso puede ser el certificado de función. Si mañana aparece una miel argentina o uruguaya con un sustituto de arroz, vamos todos al horno. Entonces, aumentar la visibilidad y también es el tema de proyectar. Hay muchos productos, como decía hoy, que están hechos en bases a miel, que están hechos en bases a apicultura. El valor agregado de la polinización. Yo hoy le preguntaba a un grupo ahí de colegas apicultores, compañeros de picadas de chorizo seco, porque, por ejemplo, no se producía reinas acá. No hay ningún productor de reinas. ¿Cómo puede haber que andan importando ahí reinas argentinas? Si me escuchan los argentinos me van a matar. Pero, a ver, ¿cómo puede ser que no hayan, que se especialicen? ¿Somos todos mieleros? Bueno, capaz que somos todos mieleros y estamos gustosos. Pero creo que tenemos mucho para trabajar. Y creo que se pueden hacer muchas cosas. Yo he tenido la posibilidad de viajar por varios países del mundo y una de las cosas que más aprendí es que no hay un solo modelo de apicultura igual al otro. Si ustedes van a Eslovenia, que el promedio de colmenas por apicultor es de 20, diría, acá la apicultura no existe. Bueno, no existirá, pero fueron los que hicieron la declaración del Día Mundial de la Abeja y fueron con sus ministros y con su primer ministro a poner la importancia a Naciones Unidas de la Abeja y una apicultura que no existe y que sus colmenitas son una cosa así, que es una casita, que parece más un dibujito que una apicultura productiva. Yo decirles que esto estamos complicados, porque nosotros allá del otro lado del charco también estamos complicados, pero me parece que tenemos que empezar a pensar diferente, o sea, ser más proactivos. En total, los problemas vienen solos y pensar muy bien qué es lo que estamos haciendo. No hay una sola forma de hacer la apicultura, no hay una sola forma de defenderla, pero lo importante es qué rol vamos a tomar nosotros. Los cambios no se producen solos, se producen a través de las personas y bueno, acá hay un montón de gente que puede producir los cambios. Muchas gracias. Gracias.